Gracias por continuar con nosotros. Ya está con nosotros Carlos María Flores, director del Instituto Cultural de León. Gusto. Mucho gusto, Carlos María. Gracias por acompañarnos. Platicábamos, se viene la actividad fuerte. Viene el Festival Internacional Cervantino, pero no sé si soy yo o se robusteció el programa para León con incluso ya la incorporación de algunos lugares de actividad artística. Tú nos platicarás. Claro, fíjate que estamos muy contentos porque el festival tenemos más actividades que el año pasado. Además, la oportunidad de tener de país invitado a la India nos abre un panorama de programación artística que difícilmente puedes ver aquí. Arrancamos con A Passage to Bollywood, que es uno de los dos o tres imperdibles de toda la programación del Cervantino y la tenemos aquí en el Teatro Doblado. Entonces, es una puesta en escena, un musical bastante interesante que bien vale la pena ver. Es una de este coreógrafo Ashley Lobo, quien ha estado en más de 30 películas. Sabemos que la India es el país que más produce cine. Y entonces ahora trae esta gran coreografía a la escena. Y bueno, pues la vamos a tener aquí en León a unos precios realmente increíbles para que la gente pueda ver eventos de primerísimo nivel mundial en nuestra ciudad, en nuestros recintos. Bueno, es impresionante porque León como que venía un poquito a la saga. Mientras el plato fuerte siempre se concentraba en Guanajuato Capital, Híjole, León como que tenía que aparejarse, ¿no? Digo, es la ciudad más grande del Estado. Tenía que aparejar con la actividad cultural que una ciudad como León tiene, ¿no? Fíjate que es la ciudad más grande del Estado y es la cuarta ciudad más grande del país. No es un tema menor. Y los esfuerzos por la agenda cultural no deben ser menores. Y el pretexto del Festival Cervantino es uno ideal para robustecer y darle a la ciudad la oportunidad de tener una escaleta de programación de primerísimo nivel. Y aprovechar, como decías tú bastante acertadamente al inicio, que, bueno, viene la reapertura de un recinto magnífico que es la Plaza de Gallos donde ya vamos a poder tener actividad artística desde este Cervantino, ¿no? ¿Desde cuándo no había, me decías? Son un poco más de cinco décadas. Cinco décadas. ¿Qué fue lo último que hubo ahí? Pues mira, hubo lucha libre, hubo algo de... Era un centro de espectáculos del pueblo. Sí, era un centro de espectáculos tal cual. Bueno, Ángela Peralta también hubo... También fue centro de mítines políticos. Ahí estuvo Madero y hubo lucha libre, hubo box, hubo corredas de toros. Obviamente peleas de gallos. Palenques. En fin, una historia rica en cuanto a actividad cultural. Y ahora, bueno, pues después de un largo tiempo, podemos abrir nuevamente sus puertas para que empecemos a tener una actividad cultural. Y es importante señalar que no está al 100%, que ahora acabamos de anunciar hace unos pocos días que hemos conseguido dinero para poder hacer otras tres etapas más, que, bueno, poco a poco vamos enriqueciendo esto. Y ya se ve la luz al final del túnel, pero todavía nos falta un tramo importante por concretar. Pero sin duda es un privilegio que lo podamos ya incluir en la parte del Cervantino. Y lo que iremos haciendo es seguirla sumando a nuestros programas. Cuando viene después el Festival de Arte Contemporáneo, y ahí vamos a también meter actividad cultural para seguir posicionándolo y que los leoneses empiecen a retomarle el sentido a esta gran joya arquitectónica que tenemos en la ciudad. Correcto. La Plaza de Gallos mucho tiempo duró abandonada. Recuerdo que crecía maleza incluso ya adentro. Y ahora se ha hecho un trabajo para poder acondicionarlo a las actividades artísticas, pero también para restaurar y de alguna manera respetar la estructura del recinto. Claro, sí. Bueno, a mí me tocó conocer el recinto 2004 o 2005. Sí. Y, bueno, prácticamente de la basura a la maleza podías tocar los arcos, o sea, la clave de los arcos, ¿no? Y, bueno, pues será impresionante y ahorita ya es otra historia, pero sí ha sido un tema que ha llevado mucho trabajo de mucha gente y que, pues, ya estamos pudiendo encauzarlo para que sea para la ciudad. Y, bueno, este será el primer evento de muchos, ¿no? Y tendremos, no podremos ofrecer una programación constante porque afortunadamente tenemos ya estas tres obras que arrancarían ya, pues, este año. Yo espero que este año estemos arrancando. Va a ser una actividad en Plaza de Gallos de alguna manera controlada, ¿no? Van a estar cuidando que las actividades que se realicen ahí de alguna manera no comprometan el desarrollo del propio recinto, ¿no? Son actividades que se pueden realizar con el edificio en las condiciones en las que está, que es un edificio que está seguro y demás, pero que, pues, no tiene todas las cuestiones de ya propias escénicas. No hay mecánica teatral, no hay iluminación propia del recinto. Entonces, es un recinto que, bueno, que es importante para que la gente lo conozca, para que se lo vaya apropiando y regresarle la vida a este gran inmueble. Pero, bueno, está en El Cervantino, estará en el Festival de Arte Contemporáneo, pero en El Cervantino también, más allá de lo que vamos a tener en Plaza de Gallos, que será 17 y 18 de octubre. Dos funciones en dos días para que lo pueda, la gente pueda tener más opción de acceder a la programación. Tenemos otras cosas. Este evento que va a estar ahí en Plaza de Gallos se llama As You Like It, o Como Gustéis. Es de una compañía de Georgia. Y, bueno, es una adaptación de la obra de William Shakespeare, que habla sobre la enemistad y amor entre dos hermanos. Entonces, es una oportunidad interesante para revivir esta parte. Empezamos con La Passage to Bollywood, y luego esto que mencionábamos de As You Like It, Como Gustéis. Muy bien. Tenemos Cabeza, es una obra española. En fin, hay una actividad importante. Es también interesante señalar que desde hace varios años el Festival Cervantino ha hecho un abanico mucho más amplio de sus ejes de acción. Uno de ellos es el tema de la accesibilidad universal a la cultura, tanto para ser partícipe de ella de manera asistencial, o sea, de ir a eventos y participar en ella. Entonces, el proyecto Ruelas es un proyecto que tiene ya varios años y que este año congrega en diferentes puntos de la ciudad a dramaturgos y directores de altísimo nivel, como Luis Martín Solís Arapinedo, que trabaja aquí en León, Raquel Araujo, y, bueno, una oportunidad de conocer una manifestación artística diferente. Juliana Fessler también está entre estos grandes dramaturgos. Es una oportunidad bien interesante para conocer otra forma de hacer arte, otra forma de hacer cultura, que además es proactiva con la sociedad y que contribuye puntualmente y no en discurso a la regeneración de los tejidos sociales fracturados. Entonces, yo les invito a que chequen la programación cartelera completa en institutocultural.org.mx. Ahí hay sinopsis, todo, para que puedan ver de qué van todos estos proyectos y que nos vayan acompañando a los eventos que tenemos en diferentes puntos. Empezamos con la Passage du Bollywood, está As You Like It, que hablábamos ahorita. Tenemos también teatro para niños, con una obra que se llama Plástico, que convoca a la conciencia infantil al tema del reciclaje y otras cosas que tienen que ver con este producto que resulta tan contaminante para el ecosistema. Tenemos teatro, música, danza, en fin, una cantidad importante de actividades. Hay que estar muy pendientes. Y, bueno, yo creo que al final de cuentas la gestión finalmente transversal que se puede hacer para que tanto León como Guanajuato concentren los eventos del Festival Cervantino. Es un trabajo conjunto, ¿no? Estamos hablando de un trabajo importante que se hace desde el Estado, pero también los municipios, en este caso el Instituto Cultural de León. Y yo creo que también abre mucho la expectativa y yo creo que será un punto de inflexión este Festival Cervantino para ver qué expectativas hay para el cambio del gobierno federal, el impulso que se le puede dar a la cultura. ¿Tú cómo ves las señales en ese sentido? ¿Has tenido la oportunidad de revisar cuáles son las expectativas en el tema cultural con el cambio del gobierno federal? Sí, sin duda. Yo creo que las apuestas que se están haciendo en términos generales en la designación de áreas puntuales de la Secretaría de Cultura son interesantes. Nosotros mantenemos una relación estrecha con el INBA, con el FONCA, y estoy seguro que esto no va a cambiar. Con el propio Cervantino, pues hacemos la programación en conjunto para poder bajar estos magníficos eventos a la ciudad. Y bueno, pues yo lo veo de manera positiva. Creo que esto va por buen camino. También lo que está sucediendo en el Estado también es muy positivo para poder terminar de engranar las buenas relaciones que tenemos con el Instituto Estatal de Cultura, fortalecerlas. Estoy seguro que así va a ser. Con Adriana estamos convencidos que vamos a trabajar muy estrechamente, como lo hemos hecho con la federación. Y bueno, pues seguir abonándole los proyectos culturales, tanto la programación artística como los proyectos de autogestión que desde hace tres años tenemos a Punta Lano también. Porque estamos convencidos que así como hablábamos ahorita del proyecto Ruelas, que es un tema muy puntual, nosotros desde el Instituto hemos trabajado en el macroprograma de territorios culturales para atender estas necesidades y que el arte y la cultura no sean solamente un tema de recreación, sino que sean un tema de transformación. Entonces, en ese sentido yo creo que lo que sucede en federación y lo que sucede en el Estado son excelentes noticias para nosotros. Y pues bueno, va a seguir trabajando para que esto siga ocurriendo. Muy prometedor porque parece que se alinean de alguna manera los astros. Concretamente en lo municipal, Carlos María, también me gustaría que nos platicaras qué es lo que dicta finalmente la normatividad en este proceso de cambio de trienio, cómo dictan los tiempos también, tú mismo como director, la renovación del consejo, cómo se dictan los tiempos ahí. Fíjate que ahorita estamos ya cerrando la administración, el 10 de octubre hay un cambio de administración, el consejo todavía le queda una sesión más, en la que, dos sesiones más, perdón, una o dos sesiones más, en las que, bueno, ahí tendrán que elegir después por una terna que ponga el alcalde, hasta ahorita sí está el reglamento, una terna para la sucesión o ratificación en dado caso. Y, bueno, pues esperar esos tiempos. Nosotros estamos trabajando para dejar todo listo para que, ya sea que haya un cambio o podamos continuar, que el proyecto de cultura siga y no, y quien venga no tenga problemas para poderlo ejecutar. Hay un proyecto ya muy claro que hemos trabajado desde el interior, con el implan, con el propio ayuntamiento, con todo el gabinete para dejar proyectos muy puntuales y muy aterrizables para que se puedan dirigir con mucha mayor atingencia. Entonces estamos convencidos que el proyecto de cultura sigue, eso es lo importante, y, bueno, pues que aprovechen estos últimos festivales que tenemos en el año. Tenemos eventos importantísimos en el propio Cervantino, hay cosas imperdibles. Se me olvidaba mencionar Ozone Raga, que va a estar en el María Grieber. Chequen la cartelera completa para que lo puedan ver y estén al pendiente de todo lo que viene para el FIC. A partir del próximo jueves empezamos con A Passage to Bollywood y de ahí vamos a tener una copiosa actividad. Viene el Festival Cervantino, viene el FIAC y cerramos con el Congreso de Educación Artística para el Desarrollo Humano. O sea, cerramos a tambor batiente el año. Perfecto. ¿Cómo ves, Javier? Muy bien. Ahora sí que son momentos de cierre, de cerrar fuerte y de esperar finalmente. Yo creo que el trabajo finalmente se va a quedar ahí. Lo que mencionas es importante que se siga de manera transversal. Si quedo, sigo con mucha fuerza. Si no quedo, pues dejo toda la apuesta. Todo listo, claro. Perfecto, Carlos María. Te agradezco muchísimo tu visita. Un gusto y un saludo a todos. Los esperamos en El Cervantino. De acuerdo. Vayan a El Cervantino, por favor. Consulten la cartelera y sobre todo conozcan Plaza de Gallos. Es un recinto formidable, histórico para la ciudad y evidentemente de mucho arraigo cultural en León. Le agradezco mucho. Gracias, Carlos María. Gracias, Javier. Un saludo a todos. Continuamos. Un saludo a todos.